Ese... ¿Estás segura de que el perrito es un buen regalo para su hija? El perro crece, se hace fuerte, muy fuerte. Y un día ella saca al perro a pasear. Y pasean por días. Alejarse de la casa duele mucho. Y el día que vuelve de ese largo paseo, le echa en cara lo del regalo. ¿Por qué mejor no le regala ropa interior? Una buena idea para regalar a chicos y grandes en esta fiesta. ¡Gracias!